Buenas noches, bienvenidos, aunque usted no lo viera, porque en la tele últimamente pasa cada cosa. Pasan cosas increíbles, nos parecen muy divertidas, pero salieron al aire, pasaron de verdad. Y por eso este programa compila 20 momentos inolvidables de la televisión argentina que me complazco en presentar junto al amigo Yayo Guridi. Ah, el placer es mío, solamente comparable al placer que destilaban las gualkirias escandinavas de todopoderoso Din. Y arrancamos directamente con el puesto número 20 y el programa siempre listo, conducido por Federica Pais, que tiene la brillante idea de llevar gente común a cocinar, no la clásica cocinera del programa. Va una señora a cocinar que ha practicado su postre unas 500.000 veces, claro, nunca la había practicado en un estudio de televisión. En el puesto 20, una mujer que tiene la comida siempre a punto, pero a punto de quebrarse. La cocinera de siempre listos. Y lo vamos juntando con manteca. Parece papel. Es bien finita y hay que mantenerla cubierta para que no pierda la humedad. Se seca enseguida, muy rápido. Le ponemos esa mezclita de las nueces con el azúcar. No se cae, a ver, menos mal. Mira, ¿ves cómo se secó? Claro, mira, se secó. Tiene que hacer dos. Por eso es muy importante que esté húmeda para que no se quiebre cuando se enrolla. Le secó bien. Ahí va saliendo, mirá. Perfecto, muy bien. El secreto es que esté bien húmeda. Está muy finita, se secó. Claro, por las luces, Loris. Se secó toda. Y se va poniendo... Me salió todo mal. No, está saliendo bien. Relaja. No te hagas drama, Loris. Si está saliendo bien, está quedando claro. No, porque se pone así, viene en fila. Una vainita y otra. Se pone una filita al lado de la otra, ¿verdad? Haciendo esa especie de canelones rellenos. Vos tranquilos. No, yo estoy bien, pero de la masa, a ver, está mal. No, ya sé. Yo no tengo problema, Loris. Yo lo hago siempre. Ay, no, ¿qué es esta? No, no se puede. No te hagas drama, Loris. De un lado o del otro, ¿verdad? De un lado o del otro. ¿Y entonces? Después va al horno. Y cuando sale del horno se pone el almir vacío y se corta el tamaño que no quiere. Bueno, ¿querés que veamos la plaquita? Dale, y dejamos el plato terminado y explicamos mejor. Dale. Pero me disculpa que se me falló la mano. Loris, salió buenísimo y quedó muy claro. ¿Y qué va poniendo? Me salió todo mal. ¡Pobrecita la señora! Se le desarmaba todo, Yayo. ¿Le pasara lo mismo con los canelones que amasa? Puede ser. En el puesto número 19 nos metemos con el cronista Oscar Calzada por América, año 98, año del Mundial y la nota soñada. El notero está en Francia y accede a meterse dentro del vestuario un minuto después, horas después, va a ocupar a Argentina en el partido con Jamaica. Ahora, todo perfecto, la nota buenísima, el lugar inaccesible. ¿Te metiste al vestuario de Argentina Oscar Calzada? Pero no me toques nada, bebé. En el puesto 19, un periodista deportivo tan contradictorio que ama el agua y también la canilla libre. Este vestuario por ahora no hay nadie, pero en cualquier momento llega a la selección. Miren lo que es este vestuario donde se cambian los jugadores. Esto no fue mostrado jamás en la televisión. Miren lo que son los vestidores. Cada uno tiene su propia butaca, su propia percha, su propio armario. Y estas son las duchas. Abro una ducha a ver cómo sale, ¿no? Lo voy a empapar, ¿no? Sale bien, Ana, ¿cómo se parará esto, no? Creo que se para por acá. Bueno, después lo sacamos, después lo sacamos. Vamos a ir por acá. Nuestro asistente nos va a solucionar el problema. Acá están los toalets. Podemos meternos por acá, ¿sí? Un toalet chiquitito, pero confortable, mucho lujo. Mientras el agua sigue cayendo, les cuento. Abro una ducha a ver cómo sale, a ver. Sale bien, Ana, ¿cómo se parará esto, no? Pero, mirá si será toquetón o carca alzada. Menos mal que no se metió en un sex shop el boludo este. En el puesto número 18 nos metemos con un canal serio de noticias como este N. Y un momento muy delicado, porque hay un asalto, hay una toma de rehenes. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el momento en que se distiende la gente que trabaja en el noticiero? ¿Cuál? ¿Cuál es el momento en que se relaja, que pueda ser un chiste? Calculo yo cuando una nota va al aire. Eso sí, hay que tener mucho cuidado que no quede el micrófono abierto. ¿Cierto, señor sonidista? En el puesto 18, el único noticiero del mundo donde la vida de los rehenes vale tres pesos masiva. Tienen noticias. Tres delincuentes que mantienen a una mujer de 60 años como rehenes. Salen vivos o salen boas. ¿Eh? Salen vivos o salen boas. Tres pesos masiva. ¿Cómo han llamado mucha gente a ese 0600? Y por lo menos el jefe del GEOF que tenía la posta. La posta, posta. Seguimos adelante y nos encontramos con el programa Popstar, de donde salieron las famosísimas bandanas. Claro que para llegar a las bandanas hubo que hacer un casting de miles y miles y miles de chicos. Ahora, uno puede tener la desgracia que en ese casting le hagan cantar una canción en inglés. ¡Ojo! Y puede pasar que alguien no hable muy bien en inglés, pero que cante bien. Y puede pasar que alguien hable muy bien en inglés, pero no cante bien. Ahora cuando se juntan las dos cosas, sale el puesto número 17. Y en el puesto 17, una chica tan argentina que cuando canta en inglés bajo la ducha, el agua a la esquiva, la participante de Popstar. Perdí, pero importa. Yo me voy contenta. No se puede creer la cara que ponía Magali, como estaba sufriendo y la chica... Excuse me, excuse me. Yo vengo por la audición, me mandó mi hermana que era la que cantaba en inglés recién. No. Sí, yo también canto en inglés y preparé un tema de Queen, puede ser. Ok, let's go. Fui, fui al del jumping, my friend Rich. Fui al del jumping en Tandil. Fui al del jumping. Fui al del jumping. Mustang for Mustang. Bastante, suficiente, suficiente. Nosotros nos metemos en el siguiente puesto y aquí encontramos a Nico Repeto. Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre, haciendo un juego telefónico, época del furor de los juegos telefónicos, donde los participantes, que llamaban por teléfono, tenían que jugar con su teléfono y apretando el teclado, mataban a las navesitas. No, algo no salió. En el puesto 16, una mujer tan despistada que en su teléfono puso una línea a control, pero cantó en remata. ¿Mirta? Hola, Mirta, ¿cómo va? Hola, Mirta. ¿Qué se cuenta, Mirta? Bien, estoy re nerviosa, Nico. Primera vez que me comunico con vos. Bueno, me alegro. Oime, no me alegro que estés nerviosa, sino que te hayas comunicado conmigo. Firme, en dedo, atenta, la mirada y despierto el oído, dale. Sí. Mirta, apretá algún botoncito, mi amor. Dale al botón, Mirta. Sí, no, no. ¿Eh? Aprieto, ninguno. No, 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 ¿no te funciona? No. ¿Cambiaste de teléfono? Vos estás hablando del mismo teléfono que llamaste. Sí, estoy llamando del mismo. Qué raro, che, que no te funciona. Ay, no, estoy nerviosa. Aprieto y me... ¿Y no sale la balita? No, no. Calmémonos, Mirta, calmémonos. Sí. ¿Estamos calmadas? Sí. ¿Listo? Bueno, a ver. Espera, para. ¿Qué estamos esperando? Sí, sí. Ahí estamos, ¿no? A ver, probé un tirito, un tirito, a ver. Se me cambia el canal. ¿Eh? Se me cambia el canal. El control está haciendo. Pero vos estás jugando con... Mirta, estás jugando con el control remoto, vos. Se me cambia el canal. Mirta, tenés que jugar con el teléfono, mi amor. Estás jugando con el control remoto, vos. Ay, la señora, qué lástima que no le salió el balinazo. El balinazo se lo tiene que pegar ella, hermano. Seguimos adelante y nos encontramos con el programa Causa Común, conducido por María Laura Santillán, que invitan al galán de ese momento, el señor Horacio Cava. Lindo, muchacho. Y le tienen preparada una sorpresita. Al parecer, arreglaron con miembros del club de fans, del propio Horacio Cava, que pueden entrar a saludarlo en el medio del programa. ¡Epa! Pero eso sigue. Tenga mucho cuidado. En el puesto 15, un conductor que no siente el peso de la fama, pero sí el peso de sus fans. ¡Horacio Cava! ¡Ahí está! ¡No! No puedo conmigo. ¿Viste yo qué hago después de esta locura? ¿Algo tengo que hacer? ¡Me mareo! ¿Cómo estás? Bien, mamán. Estoy un poco... Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Uy, no! ¡Chiquis! ¡Cecano, eh! ¡Seguí grabando, seguí grabando! ¿Qué pasó? Acá estoy, todavía acá estoy. Yo no tengo nada que ver. Lastimaron. Está todo bien. ¿Pero qué? ¿Cómo le dejo? Son así, viste. Una sola no te lo hace, dos ya lo piensan, tres. También, Horacio, cómo la calentó a las chicas con esa galantería del principio, Horacio. Pero que se joda por no quedarse en la casa. ¿Qué tiene aquí ese programa? Pero tranquilo, por favor. Que pasamos al siguiente puesto y nos encontramos con el programa Adelita de Lázari en Canal 7. Una delicia. Un clásico ya, de aunque usted no lo viera. Junto al conductor Jorge Rossi, la escribana, están por hacer un sorteo muy importante en una bolsita navideña, donde entran muy pocos cupones. Sacan el primer premio y no me podés creer de quién era el cupón que sacaron. En el puesto 14, una mujer tan afortunada que cada vez que se sortea un papelón, tiene todos los números, Lita de Lázari. En pantalla 373-9500 es el teléfono que ustedes pueden utilizar para asociarse a la campaña del millón, como Susana Pistán. Ahí está, Susana Pistán, la segunda ganadora, segunda ganasta prometida para el día de hoy. Bien. A ver, Betina, que es la responsable de la campaña del millón. Y la ganadora es... Por ahí puede ser ganadora, y guarda. No te puedo creer, no te puedo creer, Néstor. Ángela Palermo de Lázari. No. Sí que no. Ángela Palermo de Lázari, número de 2 millones. Eso para que veas que yo también me asocié. 749, no, esta no va. No va, no va. Sí, vos quién sos para decir que no va, yo digo que no va. Vos habías dicho que no iba. Sí va, sí va. Y la ganadora es... Ángela Palermo de Lázari. ¡Ah! Debe haber habido un problema de producción, porque yo no puedo creer que a Alita le haya pasado eso. Es trucha la vieja, es trucha la vieja, la vieja chota, es trucha. Tranquilo, que nos vamos al puesto número 13, la consigna, batir récords por televisión. ¡No! Si uno bate un récord, se garantiza salir en el libro Guinness, y además sale en un programa de televisión como este señor que van a ver ahora. El récord que intenta batir es ponerse más de 100 broches enganchados en la cara. ¿Podrá batir el récord? Porque engancharse los broches se los... Ojo, y después de sacárselo, no le pasa nada en la cara. Bueno, nada. Casi. Tiene el puesto 13, el primer hombre que no necesita ser gay para terminar, abrochado por todos lados, el gallego Teófilo. ¿Y en algún sitio más? Hoy vamos a intentar batir un récord, estar cerca de ti, cerca de Teófilo, señores. A ver si es capaz de ponerse más de 130 pinzas en la cara. Ahora, esto que nadie lo intente en casa, chavales, si lo estáis viendo, por favor, que no se os ocurra, porque tiene que ser muy doloroso. Teófilo, estamos contigo. No sé en qué mujer estará pensando, pero debe ser Claudia Siffer, por lo menos, para aguantar tanto dolor. ¿Hasta ahí lo dejas? 136 pinzas, Teófilo, récord mundial. Va a empezar a quitarse las pinzas, porque es la verdad que... Yo no sé si quieres que te ayude. Yo quiero pedir un aplauso fuerte para él. Por el mérito que tiene, gente que intenta superarse a sí mismo, aunque sean pruebas peculiares. Teófilo, ¿puedes hablar cómo estás? Lo consiguió, consiguió el récord. Sí, el tipo lleno de broche más boludo del mundo. Seguimos con el puesto número 12 y nos metemos con Ante Garmaz, porque Ante lo hemos visto en este programa enojado, gritándole a las modelos, quejándose de algo, tropezándose, pero nunca habíamos visto la apertura del programa de Ante Garmaz. Llena de glamour, donde él interpreta, atención con esto, cada uno de los títulos que hay debajo de esta increíble apertura. En el puesto 12, un personaje que no puede jugar en equipo, porque le faltan varios jugadores. Ante Garmaz. 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 Gracias por ver el video. Ante, lo del genio de Ante Garman. Bueno, nos metemos en los 11 mejores momentos de la semana y llegamos al programa La Última Palabra, conducido ese día por Elio Rossi. El programa saca gente por teléfono, al aire que habla, opina, dice cosas acerca del fútbol en general. Bueno, a este que sale al aire ahora le gustaba mucho a Riquelme, pero mucho, mucho, mucho. Y en el puesto 11, un hincha de boca tan romántico que no llora por el chino Benítez, sino por Riquelme. Bueno. Qué un genio. Jugó un gran partido. Es el mejor. Tremendo partido. Es un genio, miren los pasos que me... estoy re emocionado. Viste, viste, el primer gol fue realmente de Babi Fútbol, de pibes. Es un genio. Bueno, ¿estás emocionado de verdad? Bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo que ya pasó. Yo lo hago, yo lo hago. No me digas. Sí. Bueno, Pablo. No me digas. ¿Estás bien? Yo lo hago. Bueno, te mando un abrazo. No pasa nada. Tomate un vaso de agua, tomate un vaso de agua. Pero todo es muy raro, realmente. No se entiende muy bien. No sabe para qué lado patea medio, ¿no? ¿Usted está hablando del pibe que hablaba por teléfono o de Elio Rossi? ¿De cuál de los dos? En el puesto número 10 nos encontramos con un programa de Santa Fe francamente revelador. ¿Sabe por qué se lo digo, Yayo? ¿Usted sabe, Yayo, de ecología? Pero lo que quiera. ¿Usted sabe de comida chatarra? Si me la sacás, me muero. Bueno, en este programa la conductora Santa Fe Sina nos va a explicar la aún nunca revelada increíble relación entre las hamburguesas y la tala indiscriminada de árboles. ¡Se lo juro! En el puesto 10, una mujer que ama tanto a la flora que dice flor de pavada, la conductora de Viviendo el Hoy. Vamos a hablar de las hamburguesas. La revista Biosciencia ha realizado un estudio y se ha calculado que por cada hamburguesa que se consume se talan 5 metros cuadrados de árboles. Por cada hamburguesa que se consume se talan 5 metros cuadrados de árboles. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, no que decimos de comer hamburguesas. Pero bueno, busquemos un paliativo. Si nos gusta comer hamburguesas, pensemos que por cada hamburguesa se talan aproximadamente 5 metros cuadrados de bosques subtropicales con todo lo que acarrea eso en relación a la fauna, tanto vegetal como animal. Entonces tomamos hamburguesas, pero bueno, pensemos en plantar árboles. Ahora nuevamente, Susana Cerrés, y porque hubo un llamadito telefónico, hay que aclarar la relación entre hamburguesa y árboles. Esa relación que se daba por descontado, debo no haber sido lo suficientemente clara. Por cada hamburguesa que se consume se talan 5 metros cuadrados de árboles. Y ahora sí vamos al corte, espero haber sido clara. Ahora, yo sigo sin entender cuál es la relación entre la comida chatarra y la tala de árboles. Pero eso no es nada, Matías, porque vos te tirás una flatulencia de comida chatarra y se agrande el agujero de ozono. Es así, es increíble, lo que... Ok, ahora sí lo voy a entender un poco mejor. Seguimos adelante y nos encontramos con el programa Desayuno. Ya complicado el horario, porque 8 menos 7 minutos de la mañana aproximadamente, mandan un notero a Constitución a preguntarle a la gente acerca del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué pasa? En general, todos los noteros, cuando van a hacer un móvil, tienen ya dos o tres personas que le aseguran un testimonio y después buscan algunos más. Eso es lo que hacen todos los noteros. Bueno, casi todos los noteros. En el puesto 9, un periodista tan verde que lo mandan a hacer una nota de color y queda pintado el notero de desayuna. Estábamos para hablar con la gente sobre la opinión sobre el acuerdo recientemente logrado con el Fondo Monetario Internacional. Señora, buenos días. Una opinión sobre el acuerdo logrado... Bueno. A ver. Señor, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. A ver si podemos seguir hablando con la gente, Víctor Hugo. Bueno, hay una manifestación, además. A ver, señor, buenos días. Bueno, no hay mucha gente que quiera hablar con nosotros. Ahora vamos por acá, vamos a hacer un nuevo intento. Bueno, no. Vamos a volver entonces, Víctor Hugo, en instantes. A ver, señor, buenos días. Bueno. Señora, buenos días. Una opinión sobre el acuerdo logrado. Bueno, vamos a hacer un nuevo intento. Señor, buenos días. Buenos días. A ver si podemos seguir hablando con la gente, Víctor Hugo. ¿Te imaginas con qué chocolate están hechos estos postres tan tentadores? Sí, con Águila. Por eso para vos, Águila, en su 125 aniversario, sacó una edición especial. Un chocolate semi-amargo extra fino, extra rico y muy cremoso, para que sigas disfrutando de lo mejor de Águila. Un empujón a los pibes ahí, ¿no? Casi se arma una, pero pobrecito, nadie le daba voz. Menos convocatoria que Peñón Fijo sin maquillaje, el mono, ¿eh? Seguimos bien en el puesto número 8. ¿Vos viste que siempre, a lo largo de los últimos años, se viene hablando de quién es la sucesora de Susana Jiménez? Todo el tiempo. ¿Quién es la nueva Susana Jiménez? Tanto buscarla, tanto buscarla, que no se dieron cuenta que la tenemos nosotros. Sí. Aunque usted no lo hubiera ha descubierto a la sucesora de Susana Jiménez. Buenísimo. ¿Y sabe dónde está? ¿Dónde? Acá, en Santa Fe. En el puesto 8, una conductora tan de barrio, que hace un programa de televisión exclusivo para sus vecinas. Bueno, como siempre, toda la buena onda a poner todas las ganas de jugar y querer compartir un programa, que en realidad lo único que intenta es reunir a la familia. Bueno, después ya vamos a ponerle la morio a ropa, así vamos a mostrar la ropa. Hoy estoy vestida por... Leo Dando. ¿Ah? 94-07-43 para llamar. Me tienen que decir cuánto pesan estos alfajorcitos de autoservicio Monachesi. Hay llamado. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Walter. Hola, Walter. ¿Cómo te va Walter? Es peleta, supongo. Sí, hola, ¿quién habla? Lelia. ¿Delia? Lelia, Lelia. Lelia, ¿Lelia qué? Lope. Hola, Lelia García de Lope. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Hola. Hola, ¿quién habla? Jopelina Bobolet. ¡Oh, José! ¿Cómo te va? Hola, ¿quién habla? Jopelina Bobolet. Hola, Jocelina. ¡Qué suerte otra vez! No me quiero quedar quieta. ¿Por qué querés? ¿Así? Así. Papá. Ah, qué mala que soy. A la una, a las dos, a las tres. Corina el suelo. Ahí está. Ya está. Mirá. Hola. Listo, tata. Bien, por esto no hay ningún drama. Miren, voy a hacer esto, no se debe hacer, pero se puede. Guárden. ¿Eh? Ya está. Ahora hay dos cosas increíbles. Primero, el camarógrafo, que no invoca un solo plano. No la quiere enfocar. Y segundo, que la conductora conoce a todos los televidentes que la llaman. Es increíble. Claro, eso es lo increíble, que la conozcan y la miren. Eso. Tengo que la semana que arrancan con el puesto número 7, programa Yo Me Quiero Casar y Usted, conducido por el mítico Roberto Galán y un momento clave en el programa. Sí. Es el momento de juntar los votos, a quién elige cada uno de los tres participantes, tres mujeres de un lado, tres hombres del otro lado. Momento tan importante en el programa, que Galán se toma su tiempo, mira, piensa, se ríe cancheramente, es que es muy importante que el voto sea secreto, no revelar a quién votó cada uno. ¿No es cierto, señor Roberto Galán? En el puesto 7, un hombre tan contradictorio que lleva parejas al registro civil, pero odia los papeles, Roberto Galán. Y vamos a ver cómo es la cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pero qué interesante, ¿eh? Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Bueno, señoras y señores, por lo que percibo... Se han formado dos parejas. La primera pareja está integrada por la participante número uno con el participante número uno. Y la segunda pareja es la participante número dos, que forma pareja con el participante... Alba, Vicente Alba. Dos parejas se han formado y ahora vamos al living del amor. A ver, un momentito, me parece que me equivoqué. ¿Usted a quién eligió? ¿A nadie? ¿Usted a quién eligió? Yo elegí el número dos. A ver, un momento, me parece que me equivoqué. Tres con dos. Me embaruché yo. ¿Usted a quién eligió? Yo elegí el número dos. Tres con dos. Ahí está, listo, arreglado. Pero cómo, no hay nada... Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Pobrecita la señora, Galán revela que había elegido al número tres. Eso es voto cantado. Mirá, con esas caripelas más que voto cantado, voto castigo, te digo. En el puesto número seis nos encontramos con un programa, tal vez muchos no lo recuerden, se llamaba Titanic. Un programa que realmente puede pasar cualquier cosa. Vaya uno a saber de qué están hablando, que está invitado un cura. Y el cura solicita un par de anteojos para metérselo dentro de la nariz. Pero eso no es lo increíble. Lo increíble es lo que pasa después con los anteojos. Tiene el puesto seis. Un parapsicólogo que no necesita ser menemista para que la gente le tenga asco a las patillas. El padre González Quevedo. Simplemente por meter una cosa en la nariz. Padre, me deja sus gafas. No lo hagan. No lo hagan porque les da un espirro en portugués, ¿cómo se dirá en español? Un achís. Un estornudo. Un estornudo. Pero es pura técnica. No lo hagan. Pero si lo hacen, no hablen cuando lo están haciendo, porque entonces es más difícil segurar el reflejo. Pero es pura técnica. Estoy cambiando de voz porque estoy apretando las cuerdas fonéticas. Repito, no lo hagan porque hay que saberlo hacer y si lo hacen, no hablen. Es pura técnica. Muchas gracias, padre. ¡Qué asco! Se puso los anteojos que el otro se metió en la nariz. Sí, y sacárselo después cuando se seca eso, que lo regalo. Seguimos adelante y nos encontramos con el cabezón Badía y toda su buena onda haciendo el programa en vivo desde Misiones. Llevan de invitado a Carlos Sánchez. Hacen un juego telefónico, sale una participante y a Carlos Sánchez no se le ocurre mejor idea que hacerle una broma al bueno de Beto Badía. Y después está 5, un conductor tan amarrete que no se le puede sacar ni una sonrisa. Juan Alberto Badía. ¿Qué curioso árbol de la selva misionera es llamado también Higuera Brava? Ajá. Bueno, el Ibapoí, el Pino Paraná o el Guatambú. La ayuda está en las tres posibilidades. ¿El Ibapoí, el Pino Paraná o el Guatambú? Vamos Patricia, juéguese. El Guatambú. Era el Ibapoí. Así de pronunciado. Ibapoí. Ibapoí. Bueno, un beso a toda la familia. Gracias por participar, Patricia. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Chao. Interrumpí la siete. Partido y a la bronca que tiene se van a dormir la siete. No, no está para... Sí, sí. ¿Cuánto le ha dado una ayuda? Y si la dio la ayuda... No, un poquito. Una puntita, una rama. Hagamos una cosa, lleváselo personalmente vos a la Casa del Viaque y listo, y págalo vos. Hacemos una pausa. De mala onda. De mala onda. No, no es mala onda. Es... Si vos me criticás al programa, porque el programa no ayuda... No, yo te critica. Ahora lo estoy criticando a este porque yo lo veo todos los días también y este es bastante jodido, ¿verdad? No, vos sos peor. Y vos... Gracias, Juan. Vos tenés... No, no, gracias. Mucho peor y mucho más entromado. La gente no sabe lo entromado que yo. Y con todo el calor de esta tarde aquí, en Misiones, estamos en los jardines de los del Cerasón. Impresionante, los levantaron de live. Es que hay ciertas cosas que no se charlan en vivo, en la televisión. Te voy a presentar el Cueto 4 ahora. Te voy a presentar el Cueto 4. Te voy a presentar el Cueto 4. No, si usas vos para eso, para presentar el Cueto 4. Si la gente supiera lo jodido que sos en realidad... Ah, no, vos, ¿qué querés? Ah, sí, sí, claro. ¿Qué querés? Que me enamore de vos para venirse al programa. ¿Qué te pasa? Ah, claro, perdón. Y el señor es el más bonito del mundo. Pero anda, anda, tarro de bosta. En el siguiente puesto nos metemos con A Toda Marcha, un programa joven, con mucha onda. Hay una banda en vivo, un tipo que toca el saxo. Se están despidiendo del programa, el tipo sigue tocando el saxo. Quieren mandar unos saluditos, el tipo sigue tocando el saxo. Quieren cerrar el programa y el tipo sigue tocando el saxo. En el puesto 4, un programa donde la música se impone contra viento y marea y contra la voluntad de los conductores. ¡A Toda Marcha! ¡A Toda Marcha! ¡A Toda Marcha! Está loco este pibe. ¿Estás loco vos? Este pibe musicalizando el programa, loco. Me sigue acá en el oído con una corneta inmunda. Vos, pero sos jodido, loco. Pero siempre lo mismo. Sos jodido, ¿eh? Ah, si supiera la gente, ¿cómo sos, loco, eh? No, que pone el puesto número 3. Y aquí nos encontramos con Yuya, de invitada, en el programa Duro de Acostar, conducido en aquel momento en Telefe por Roberto Pettinat, un conductor divertido, gracioso, chispeante, rápido. Cada vez que cuente un chiste, todo el mundo se ríe. Pero, ¿qué pasa? Acá no contó ningún chiste. Y Yuya se ríe, y se ríe, y se ríe, y de qué se ríe. En el puesto 3, una conductora brasileña que se divierte mucho más que una azafata sueca. Yuya. Entonces yo piense, bueno, ahora es un nuevo desafío, ¿no? Quizás yo lo voy a conseguir. Empieza todo otra vez. Empieza todo. Otra vez gasolina, el avión, y otra vez el avión. Yo había despedido a las azafatas, todo otra vez contratando a todos. No, ahora quiero hacer, yo quiero... Bueno. No sé, por favor, mi babero, mi babero, por favor. Yo estaba pensando lo siguiente, si vos tenés... Si vos tenés... ¿Qué es la gran la fe? ¿Qué es la gran la fe? ¿Vos tenés... ¿Qué es la palabra zapata? ¿Significa algo en especial? Mira, es algo... es algo... ¿Tiene algún tamaño en especial? ¿Azafata es alguna cosa como...? ¿Carvilla? ¿Carvilla es azafata? Bueno. Voy a parar. Ok. No lo digamos más. ¿Azafata es alguna cosa como...? ¿Carvilla? ¿Carvilla es azafata? ¿Carvilla es azafata? ¿Carvilla es azafata? ¿Pero de qué se reía suya? Suya. Yo no quedo... Yaya, ayudame. ¿Qué quiere decir azafata? ¿Azafata? ¿Azafata? ¿Qué quiere decir azafata? Ah, no sé... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andá, leváte las telas! En el puesto número dos nos encontramos con Susana Jiménez, que no tiene mejor idea que invitar a su programa a la campeona argentina de pool. ¡Bravo! Mujer que incluso compite con hombres y les gana. ¡Esa es! Habitualmente, claro, para hacer una demostración de pool, la campeona tiene que tener una partener, alguien que haga como que juegue para que se demuestren las verdaderas habilidades de nuestra invencible campeona de pool. En el puesto dos, una deportista que gana todos los partidos de taco, menos los televisados, la campeona argentina de pool. La campeona argentina de pool después se convirtió en una pasión. Ahora, en un medio de varones, logró el campeonato argentino de pool en su categoría Erika Frombach. Hola Erika. Hola. ¿Sos la campeona argentina? No. ¿Pero jugaste con varones también? Sí, juego con varones siempre. ¿Les ganaste a todos? Gané bastante. Juego todos los fines de semana. Ah, ganás uno por semana. Claro. ¿Ahora me vas a hacer una demostración? ¿Te vas a hacer una demostración? ¿Vos trajiste una amiga para jugar? ¿Cómo te llamás? Ana. Bueno, me van a hacer una demostración ahora de pool las dos. Una demostración. Un partido. ¿No? Jugar con la campeona es difícil, Ana. La bola nueve es la bola principal. Vos podés hacer combinaciones. Ah. Pues, con la uno... Sí. ...meter la nueve y ganás el partido. ¿Ah? Ay, ¿cuántas metes? Yo puedo pegarla a la uno de costado y meter la nueve y ganar el partido ya. O sea que ganarías este partido en dos jugadas. Sí, en dos jugadas. Ay, casi. ¡Casi! ¡Casi! Ahora es el turno de ella y ella tiene que seguir con la nube. Es con la uno. Ana la tiene que pegar a la uno. Ah, tiene que meter la nueve. Primero a la uno. Perfecto. A ver, Ana. Si entra a la tres, ella puede seguir tirando. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Entró a la nueve? ¿Y ganó el partido? Claro. ¿Y ganó el partido? ¡Ay, coño! Yo puedo pegarla a la uno de costado y meter la nueve y ganar el partido ya. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? ¿Entró a la nueve y ganó? ¿Quién ganó? No, no, entró. Juegos con la campeona difícil. Se puede creer, pero no entiendo. ¿Quién quedó como campeona? Ana es la nueva campeona del pool, Yayo. Y no sé, ¿viste cómo es el pool? Son bolas que se corren, básicamente, ¿viste? Nos metemos en el puesto número uno y paren todo. Llamen a su familia, a sus amigos, porque lo que van a ver salió al aire. Yo les juro que esto salió por televisión, aunque usted no lo viera y es el puesto número uno. Salió en Tucumán, en un canal de esa provincia. ¿Qué tal si yo les digo que hay una señora que hace lectura galáctica de nubes? ¡A la perinola! ¿Qué tal si les digo que esas nubes son escritas por extraterrestres? ¡A la galleta! Pero ¿qué tal si yo les digo que algunas nubes se las manda Interpol y que Interpol con eso desbarata redes de narcotraficantes que pretenden llevar droga a Tucumán? ¡Increíble! ¡Puesto número uno! Este mes, si abrís tu lista de casamiento en Garbarino, te llevas gratis un vestido de novia de Angelique. Además, tenés un montón de beneficios más. Con Garbarino y abrir tu lista, pasás a estar lista. Garbarino, garantía de confianza. En el puesto uno, un programa tan poco cultural que los conductores se quemaron las pestañas, pero leyendo las nubes. ¡Rroberto con la gente! Galáctica por imágenes en nubes. Sismin, equipo de contacto del quinto tipo con poder con extraterrestres. ¿Qué tal Libertad? Hola, Roberto. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cuándo y regió? Porque yo ahora ya estoy trabajando, estoy haciendo las fotografías, la filmación, y la gente viene y me dice, ¿qué dicen las nubes hoy? No, no, ahora directamente me dice, Libertad, ¿qué pasa hoy? Claro. En Libertad que hay riesgo sísmico ha cambiado totalmente la situación. Vamos a pasar a ver rostros hoy. Comenzamos por el rostro del comisario Inspector Torres. Alguien que sabe bastante ya de comunicación galáctica, porque acompaña muchas veces la situación de mirar al cielo mientras los extraterrestres escriben. Ahora vuelve la cámara y acá tenemos la parte de la imagen en movimiento que vamos a ver en la fotografía. Vamos a la foto. La foto de la vida real actual estaba en plaza, no en plazoleta, frente a la iglesia de la Merced, pero en ese momento él estaba siendo testigo de una telenube que anunciaba una onda sísmica que pasaba, esa onda trágica para Bolivia. El comisario Torres, que no se llamaba así, era otra persona, de la imagen telenube que estamos viendo, Titanic, que es el barquito que se ve en su cabeza. Él era el capitán del Titanic en esa oportunidad. Dos rostros. El de arriba se lo destinamos a Interpol. Es el narcotraficante que convence a los aviadores que van a traer la droga hacia Tucumán. Esta es la imagen, el ángel caído. La foto está cruzada para que se vea el hombre con alas, ángel policía del espacio, porque los ángeles son policías del espacio, son los extraterrestres. Cuando se pone derecha la imagen, el ángel está cayendo, pero se modela algo diferente. Borramos acá para que usted vea que es la misma imagen que tenemos acá. O sea, es un perro, cabeza de perro. Meter el perro, hacer imaginar a la gente lo que no es. Entonces la verdad es no meter el perro, es este rostro. Comunicación galáctica por imágenes en nubes. Equipo de contacto del quinto tipo, con poder, con extraterrestres. Meter el perro, hacer imaginar a la gente lo que no es. Yo no puedo creer que esto haya salido al aire, esto pasó, aunque usted no lo viera, es increíble. No sabes lo equivocado que estás, cuán equivocado que estás. No te había... ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Perdón, señor? El señor es una tía lejana mío, tiene mucha razón lo que dice. Mirá, fíjate. ¿Ves acá? ¿Sabés la lectura galáctica de nubes? Está clarísimo, mirá. Acá tenés azafatas suecas que vienen a bombardear el obelisco, como Juan Alberto Badía arriba. Mirá, ahí está. Claramente te lo dice la nube. ¿Te puedo creer? Y esto, mirá, fíjate, ¿eh? Fíjate, aunque vos no creas, esta es una nube que tiene forma de nube, ¿eh? Increíblemente. Y por último, fíjate, acá está claramente tu rostro, ¿eh? ¿Lo ves? Mirá. ¿Lo ves a tu rostro acá? Ahí va. ¿Mi rostro? Sí, señor. ¿Y cómo sabe que es mi rostro? Sí, por los pelitos, mirá. Ah, sos gracioso. Ah, te haces el gracioso. Ah, haces el canchero. ¿Cómo estás enjodido? ¿Estás enjodido? No, sos jodido, loco, ¿eh? Pero si sos vos el que... Si la gente supiera lo jodido que sos, ¿eh? Pero si vos me estás... Jodido. Ah, jodido. Si sos vos el que... Pero anda jodido. Llegamos al final, no queda más. Nos encontramos la próxima semana, martes a la noche. Aunque usted no lo miera. Ahí va saliendo, mirá. Perfecto, muy bien. El secreto es que esté bien húmeda. Está muy húmeda. Claro, por las luces, Loris. Abre una ducha, a ver cómo sale, ¿eh? Me voy a empapar, ¿no? Sale bien, ¿ah, cómo se parará esto, no? Creo que se para por acá. Bueno, después lo sacamos. Después lo sacamos. Llame al cero sencillos, uno, uno, uno. Mira. ¿Salen vivos o salen muertos? ¿Eh? Perdí, pero importa. Pero probé un tirito, un tirito, a ver. Se me cambia el canal. ¿Eh? Se me cambia el canal. El control está haciendo. Pero vos estás jugando con... No te puedo creer, no te puedo creer, Néstor. Ángela Palermo de Lázaro. Por el mérito que tiene, gente que intenta superarse a sí mismo, aunque sean pruebas peculiares. Puedes hablar, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Solo agua, solo agua. No me digas. Sí. Bueno, Pablo. Yo juro. Está bien. Se ha calculado que por cada hamburguesa que se consume, se talan cinco metros cuadrados de árbol. ¿Ah? Señora, buenos días. Una opinión sobre el acuerdo logrado. Bueno. A ver. Señor, buenos días. Hola. Buenos días, señor. Hola. Hola, ¿quién habla? Jopelina Bobolet. ¡Oh, José! ¿Cómo te va? Hola, ¿quién habla? Jopelina Bobolet. Hola, Jopelina. ¡Qué suerte otra vez! Tres con dos. Me embarullé yo. ¿Usted a quién eligió? Yo elegí el número dos. Tres con dos. Ahí está. Listo, arreglado. Estoy cambiando de voz porque estoy apretando las cuerdas fonéticas. Muchas gracias, padre. Hay que dar una ayuda. ¿Y si la llena, si la llena, si la llena? No, una puntita. Una rama. Entonces, hagamos una cosa. Llevás solo personalmente vos a la casa del viaje y listo, y pagálo vos. Bueno, llegamos al final del programa. Un programa... ¿Tiene algún tamaño en especial? ¿Aza patas? ¿Carvina? Yo puedo pegarle a la uno de costado y meterle a la nueve y ganar el partido ya. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? ¿Entró a la nueve y ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El perro, hacer imaginar a la gente lo que no es.